¡Hey! Muy buenas, ¿cómo están? ¡Hola, hola, hola, hola! Quería hablar hoy sobre por qué no subí un video. Y la razón es clara, porque no tengo mucho tiempo, porque estoy estudiando dos cosas a la vez, en la mañana y en la tarde y en la noche tengo esa tarea. Pero ya no importa, así que... ¡Comencemos! No eres otaku, sí. Hiciste una de estas cosas, parte 3. No eres otaku, sí. Cuando estabas por la calle y empezaba a llover, corrías como Naruto y luego pasaba algo muy extraño como esto. No eres otaku, sí. Cuando viste los 7 pecados capitales y viste al Melodías, tocar a las chicas como sin nada, lo intentaste y te gastaste un lapo. No eres otaku, sí. Cuando estabas comprando tu maruchan, pensaste que iba a parecer una cobala de Naruto, los ramen y todo eso. Se parece, pero no tanto. Y continuando eso, no eres otaku, sí. Cuando comías el maruchan, intentaste hacerlo con palitos chinos y te asustaste toda la ropa de acá. No eres otaku, sí. No tienes un fondo de pantalla de anime. No eres otaku, sí. Tu carcasa de celular, o sea, el forro, no es de anime. No eres otaku, sí. Viste a una chica en la calle, una loli o algo así, y te enamoraste, pero luego reconociste que te equivocabas. No eres otaku, sí. Cuando estabas en el colegio, dando un examen ahí concentrado, o intentaste jugar con el lápiz, como lo hace Light, creo. Light, yellow. No eres otaku, sí. Si no te sabes de memoria, o aunque sea el 90%, el 99,99% del rap del anime. Mis inicios Beyblade, Digimon y Pokémon. Eso no puede faltar en esta canción. Beta X, Sensei, Evangelion, Dragon Ball. Medabot, Sailor Moon, Shugioh, Doraemon. En este 2000 están Bleach, One Piece. Haruhi, Helsin, Hellgear, Shaman King. Fullmetal, Alchemist, Codex, Nana y Nuyasha. Rey, Master, Hunter, Hunter, Getbacker, Sex and Saga. Trinity Blood, Lock, Lost, Playmorph, Atestay, Night. Gans, Okuro, Chan, Toradora, Holik, Fairy Time. Rikki, Thousand, Death Note, K-ion, Lucky Star. Sol, Iter, Digre, Men, Hacksam, Biblia, Black. Si te sabes, todos y cada uno de los openings de Naruto, aunque sea en la mente, pero no pronunciando bien. Y por hoy, uno de los ojos, si cuando ibas a una convención con 150 lucas o más, entrabas, gastabas todo, y luego decías, mierda, podía haber gastado en otra cosa. Una persona, una persona que me felicitó y quiere que vuelva a subir videos. Así que este video es para ti. Te lo dedico a ti. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que os haya gustado y voy a hacer un video aparte de algo que no me gusta, que es el TAC... 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 TA... TAGUA Del Gretón. No sé cómo se pronuncia, perdón. El cual será de música de retón que me gusta. Es lo típico, ¿no? Tal vez haga de TAC de la música electrónica y todo eso. Pero, puta va a ser raro. Así que... Bueno, un gusto y nos vemos. Adiós. Bueno, les quiero invitar también a que el día 28 de este mes, en La Paz, en la... En la iglesia de San Francisco, creo. Va a haber el baile más grande de Bolivia. El cual será de Chile de Michael Jackson. Así que el grupo que les estoy mostrando es el cual va a ayudarles a memorizar la coreografía. Así que espero les guste y... Bailen, por favor. Los que no sepan bailar y quieran practicar, están en el manoblog de la UMSA enseñando a todos aquellos. No importa la edad, ni nada. Ni el género. Ni... Si eres discapacitado, no sé. No importa. Mientras quieras, se puede. Muchas gracias y les dejo con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!